El día de hoy, Oaxaca ha decidido y decidió que sí se puede, que sí se puede, y que sí se pudo. Quiero decirles que les agradezco, les agradezco esta gran oportunidad de encabezar un proyecto que juntos vamos a construir ahora y a convertir en resultados. Hoy es un día de fiesta, porque ganó Oaxaca, porque ganamos todos. ¿Estamos listos para esta nueva historia? Vamos a construir y a escribir las nuevas páginas de la historia de México. Hoy es una noche de fiesta. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca!